La gala anual de Apimespa tendrá lugar el próximo viernes 4 de octubre y reconocerá la trayectoria de cinco empresas de San Pedro Alcántara. El Teniente de Alcalde Sanpedreño, Javier García, ha subrayado que es un colectivo que desarrolla una magnífica labor desde hace años, dinamizando y apoyando a emprendedores que invierten su tiempo y capital para ser generadores de empleo y riqueza en el municipio. Jiménez, por su parte, ha agradecido al patrocinador Oro, Electro Chollo y a todos los demás. La empresa San Pedro y que representa al tejido comercial y empresarial de San Pedro y también, como lo he puesto de otra manera, también Francisco Moreno, CEO de Electro Chollo, que es uno de los patrocinadores, en este caso, de la gala de los premios anuales que se celebran con respecto a Apimespa. También me consta que hay otro de los patrocinadores que está aquí presente, que representa a CED Salamanca. Y en este caso me gustaría iniciar la intervención pues dándole las gracias tanto a Miguel Ángel Jiménez como al presidente de Apimespa por su magnífica labor, él y su junta directiva con respecto a la dinamización y sobre todo a la potenciación del tejido empresarial. Y, por supuesto, porque un evento como este no se puede entender y no tendría razón de ser sin los empresarios y, en este caso, sí los patrocinadores que lo hacéis posible y que realmente vais a conseguir que, lógicamente, se potencie y que luzca la gala. Que, además, se celebra en un lugar muy vinculado con San Pedro de Alcántara, como es, en este caso, el restaurante El Gamonal, que ya sabéis que es un evento que se celebra en distintos lugares de San Pedro de Alcántara durante distintos años. Y, en el caso del Gamonal, pues, un lugar señalado para la celebración de todo tipo de eventos y qué mejor manera que celebrar esta gala de los premios empresariales. Señor alcalde, por supuesto, por su esfuerzo que hace cada día con nuestro pueblo, a Miguel Ángel por el tema de la presidencia tan perfecta que hace sobre Apimespa. La verdad que hace una labor en…, bueno, me parece que está a la altura de muy pocos, ¿no?, lo que hace y siempre dando visibilidad a todas las empresas y a todas las personas, autónomos, pymes y que están aquí en San Pedro intentando dar salida a su negocio, ¿no? Bueno, nosotros, en este caso, estamos muy felices, como he comentado anteriormente, de ser patrocinadores de oro porque, bueno, este año concretamente hemos dado también un pistoletazo de salida, hemos creado nuestra propia marca, que es una marca de colchones donde somos fabricantes, ¿vale? La marca se llama Famoses y, bueno, poco a poco va a dar mucho que hablar porque, gracias a Dios, y con el trabajo de todo el equipo de marketing y el equipo de publicidad que tenemos de la empresa, el equipo humano que trabaja con nosotros y demás, le dan una salida muy importante y, si Dios quiere, lanzamos a nivel nacional dentro de poquito. Y, bueno, son noticias así que me gustaría que poquito a poco la gente se fuese enterrando, de que estuviese ahí con nosotros, de que nos ayudase y, bueno, independientemente de todo eso, también dar las gracias a todo el pueblo de San Pedro, a gran parte de Andalucía que está con nosotros siempre y, bueno, aparte de este patrocinio, siempre es bueno saber, ¿no?, de que nosotros igual patrocinamos también muchos eventos deportivos, patrocinamos muchos torneos de golf, muchos torneos de pádel y, bueno, es un esfuerzo que realiza la empresa, pero siempre estando en las mejores manos posibles. Gracias por haber acudido a todos los medios de comunicación que aquí nos acompañan, patrocinadores, al teniente de alcalde, obviamente, por estar siempre apoyando cada uno de los eventos que Apimespa está al frente y a todos los demás asistentes, porque para nosotros celebrar la gala Apimespa de este año 2024 es un momento, precisamente, de celebración, de reconocimiento a lo que es el esfuerzo y la constancia de todas las empresas de San Pedro Alcántara, de Nueva Andalucía, que es sobre todo la zona de influencia de Apimespa y, sobre todo, en especial, sin perjuicio de que es un momento dedicado a todos y cada uno de los socios y empresarios en ese, como decimos, esfuerzo constante que realizan, sí que tenemos que elegir y elegimos, hemos elegido cinco premiados para este año, que queremos potenciar o poner más en evidencia su valía y su entrega durante todo este tiempo. Indudablemente, agradecer a todos los patrocinadores, especialmente al patrocinador Oro Electrochoyo, porque hace un esfuerzo económico muy importante y el reconocimiento y agradecimiento de Apimespa en ello, puesto que sin todos nuestros colaboradores sería imposible llegar al nivel que podemos llevar una gala como la que vamos a plantear el próximo viernes. Todos los interesados pueden acudir al evento, un evento en el que se trata de fortalecer esos lazos entre todos los empresarios de San Pedro. Como dice Javier, yo sigo considerándolos a todos unos auténticos héroes porque cada día hay que poner el patrimonio personal y profesional al servicio de algo que no sabemos de un intangible que es el mañana. Nosotros les invitamos a que todo el que quiera pueda asistir el próximo viernes, día 4, a las 8 y media. Tenemos en nuestra web todo lo necesario para el que quiera acudir al evento y están invitados, obviamente, a disfrutar con nosotros y a celebrar un año más los premios Apimespa. Y pensé, unviéndose al compás, corazón de cristal, como me hace llorar tu guitarra inmensa como las aguas del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!